Hola familia, bravísimo, hoy quiero que nos acompañen a la celebración de un cumpleaños diferente pero muy especial, una fiesta perruna en compañía de Paola y su mascotita que está de cumpleaños, también gallana, su perrito, y nos está acompañando Chef y también Oscar que es el organizador de esta clase de eventos. Oscar, bienvenido, bravísimo. Bien, muchas gracias, Mónica. ¿Qué tan común es que nosotros los que amamos los angelitos de cuatro patas celebremos sus cumpleaños? Pues cada vez es más común, cada vez el perro es un ser especialmente tratado en cada casa, en cada hogar, y más que una mascota es prácticamente un hijo. Para que sea una fiesta memorable, ¿cómo se organiza? ¿De qué se parte? Pueden ser de varias formas, puede ser afuera, en un parque, si está haciendo un buen clima, pues es mucho más generoso que sea así, pero puede ser adentro en la casa también y para eso pues usamos bombas decorativas, usamos manteles, usamos unos gorritos, usamos la torta especialmente preparada para ellos, obviamente. Si hay oportunidad, si hay oportunidad, hacemos juegos para que interactúe la mascota con el amo, ¿no? Y sea, no solo se limite a partir la torta, sino que haya interacción de ambas partes. ¿Se manejan también diferentes presupuestos? Sí, hay presupuestos... ¿O es la fiesta más básica, digamos? Básico, pues puedes comprar algunas bombas, puedes comprar algunos gorros, la torta que sí es lo principal, para que ellos tengan ese día, digamos, una receta especialmente preparada para ellos. Si hay oportunidades de hacerlo en un parque, tenemos algunos accesorios para que los perros jueguen ahí, como piscina de pelotas, túneles y ese tipo de cosas para que haya más interacción de ellos. En términos económicos, ¿la sencillita más o menos en cuánto saldría? No, la fiesta sencilla en la casa, así con tres, cuatro amigos, algunos gorros, bombas y torta, pues no pasa de 60 mil pesos. ¡Qué barato! Sí. Hablemos de los alimentos que se le ofrecen a los perritos en este día. Es importante que la gente sepa que no debería celebrar con una torta hecha para humanos, porque obviamente los estómagos son diferentes, inevitablemente le va a caer mar al perro y vas a tener problemas casi que inmediatos. Entonces, ¿de qué hacen estas tortas? Las tortas que hacemos nosotros son de proteína animal, de las proteínas que les gustan a ellos, el pollo, el cordero, la ternera, le añadimos en menor proporción cereales, frutas, cosas que les ayudan mucho a su nutrición, pero el 90% es proteína. Lo importante es que ellos de verdad pasen un día especial, degusten ese día algo de verdad muy rico y pues les haga bien. Oscar, ¿qué recomiendas que le regalemos al perrito que está de cumpleaños? Para los cumpleaños lo que recomendamos es que sean juguetes, que sean también snacks saludables para su dieta, tortas, bueno muffins, flanes, si es algo de comer, pero algo que les sirva, ropa inclusive también le pueden regalar, y cosas que, accesorios que le sirvan al perro y que realmente los disfrute en su vida. Oscar, muchísimas gracias por estos consejos, estaremos muy pendientes del próximo cumpleaños, ya sé dónde celebrar o con quién celebrar el cumpleaños de mi zarita. Muchísimas gracias, Pau, y que siga cumpliendo muchos años más. Y recuerden que todos, toditos, todos somos la familia, ¡bravísimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!